El inicio oficial del ciclo electivo 2016 tuvo lugar con un acto central que se llevó a cabo en la escuela número 40 Bernardino Rivadavia de la ciudad de Tafilijo. Allí el gobernador, acompañado por su gabinete, el intendente y consulario vocales y la comunidad educativa de la zona, destacaron la importancia de iniciar el periodo en el tiempo previsto, luego del demorado acuerdo con los gremios. Le dimos la palabra a los tucumanos de que íbamos a iniciar la casa el 1 de marzo. Hemos cumplido la palabra a cada uno de los niños, niñas, jóvenes, a los papás, las mamás, los maestros, las directoras. La escuela es el gran ordenador social y hoy uno veía tempranito en la mañana una ciudad ordenada, una provincia ordenada. Entonces el valor de la palabra, empezamos las clases el 1 de marzo como prometimos. Por otro lado, el valor de la palabra respecto del pedido del gobernador Juan Manzur de que los docentes tucumanos estén bien pagados. Yo quiero destacar un aspecto que no es menor. A partir del mes de marzo, no hay ningún docente tucumano que vaya a cobrar menos de 9.800 pesos. Y a partir del mes de agosto, ningún docente tucumano va a cobrar menos de 11.340 pesos. De ahí hacia arriba, eso nos pone claramente por encima de la media nacional, habiendo solamente 6 o 7 provincias, básicamente patagónicas, que tienen un sueldo inicial mayor al de Tucumán. Entonces, hechos, no palabras. ¿La calidad edilicia de los establecimientos cómo está? Bueno, un tema permanente, un tema permanente y colectivo. Es decir, el Ministerio de Educación con el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Cada intendente, cada delegado comunal. Aprovecho para destacar el trabajo del Intendente Javier Noguera aquí en Tafivejo. Y como él, cada uno de los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Está el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Obras Públicas y Construcciones Escolares, Desarrollo Social. Cada uno, las cooperativas, las cooperadoras de las escuelas. A la escuela la cuidamos entre todos y eso es lo que estamos haciendo.